En este tiempo los padres de familia nos vemos abocados a una serie de comportamientos de nuestros hijos que en ocasiones nos dejan sin herramientas para actuar acertadamente ante dichas situaciones. Es por ello que Conexión quiere brindar algunas estrategias que a la luz de la ciencia puedan ayudar a los padres en la toma de decisiones acertadas frente a sus hijos. Bueno, amables televidentes, en el día de hoy nos acompaña la doctora Diana Pulido del Centro de Jóvenes de la Casa de la Cultura. Doctora, bienvenida a nuestro programa. Diana, muchas gracias. Doctora, hablemos acerca de las pautas de crianza. Bueno, en temas de pautas de crianza los papás usualmente conciben a sus hijos bajo el modelo de, o bajo la premisa de quiero que mis hijos sean más felices que yo. Y esto se ha evidenciado mucho más en los últimos tiempos. Entonces, frente a eso, ahora se tiende un poco más al tema de la sobreprotección. Y entonces, cuando hay sobreprotección, dejamos que los niños no asuman las responsabilidades que son propios de ellos y se las empezamos a exigir hacia la adolescencia. Es importante, ¿qué es lo que causa que de alguna manera los niños no hagan lo que los papás esperan de ellos? Por un lado, que papá y mamá establecen cosas diferentes frente a lo que esperan de ellos. Entonces, no hay unas pautas claras entre lo que los dos quieren. Y es como si estuvieran manejando un barco. Cada uno asume para un lado y el timón en un momento determinado se rompe. ¿Qué pasa con esto? Entonces, que papá dice hágalo, mamá dice no lo haga. El niño finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a elegir lo que más le conviene. Finalmente, los papás no están haciendo uso de la experiencia que tienen para orientar la vida de ese niño que se requiere. Es importante que desde niños se establezcan unas rutinas y unas pautas claras frente a ellos. Que tiendan su cama, que organizen su ropa. Ese tipo de cosas es importante que se enseñen desde que son niños. Porque usualmente lo pretenden hacer cuando hay adolescencia. Y en la adolescencia los niños no toleran la autoridad. Los adolescentes están en contraautoridad porque están queriendo identificar sus espacios. Y este es un mal momento para establecer eso. Por eso en ocasiones se genera tanto conflicto. ¿Qué otras cosas causan indisciplina o cosas en ellos? Que no hay unas pautas claras de lo que yo espero del comportamiento de ellos. Entonces, cuando los niños se portan mal, entonces les pego o los aíslo o hago unas determinadas cosas. Pero los niños no tienen control frente a eso. Que es importante para los papás que establezcan unas consecuencias a favor y unas consecuencias en contra en determinados comportamientos. Eso es para que los niños sepan qué les va a pasar si se portan bien. Pero cuáles va a ser la consecuencia negativa si no lo tienen así. El hecho de que se formen unos hábitos y unas rutinas favorece que ellos desarrollen una habilidad que se llama autocontrol. ¿Qué es el autocontrol? La capacidad que ellos tienen de generar responsabilidad y de poner su conducta en función de unas consecuencias a largo plazo. Que es lo que no estamos encontrando. Por eso es que... Y también asociado a la baja tolerancia a la frustración. Que es que los niños no tienen la capacidad, cuando tienen situaciones que son difíciles de afrontar, de afrontarlas porque los papás usualmente son los que asomen las consecuencias. Entonces, los niños tienen que aprender esa responsabilidad, pero a partir de consecuencias específicas. Y por eso es que encontramos que hay muchas problemáticas. Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas, las tendencias suicidas. Son unas consecuencias de que no se han instaurado bien esas normas desde la niñez. ¿Qué hacer frente a todas estas situaciones? Por un lado, establecer acuerdos entre papá y mamá de acuerdo a lo que se espera el comportamiento de ese niño. Por otro lado, es importante que papá y mamá estén de acuerdo en cómo van a corregir determinadas conductas para que el niño identifique que hay una coherencia entre lo que uno y otro está haciendo y no tenga la opción de salida y de hacer su voluntad, sino que realmente sus papás hagan la orientación que el niño necesita. Cuando los niños se equivocan, es importante, de manera inicial, cuando ellos nos llegan a contarlo, escucharlo sin juzgamientos, darle la oportunidad de que él cuente toda la orientación, todo lo que le ha pasado, cuál fue su problemática, y darle una orientación desde lo que nosotros conocemos. ¿Qué pasa si el niño me llega a contar a mí una situación difícil que le ocurrió en el colegio y yo le digo, ay no, pero es que siempre los niños son así y usted siempre no es capaz de manejar las situaciones que le he enseñado yo? Obviamente el niño en una próxima oportunidad no me lo va a contar porque yo de una vez lo juzgué. Entonces aprovechen esa confianza que los niños depositan en ustedes para que su experiencia realmente los oriente y les permita ver cómo solucionar eso en situaciones posteriores. Doctora Diana, ahorita que se acercan ferias, ¿qué recomendaciones le da usted a los papás frente a sus hijos a tener en cuenta? Bueno, frente a ferias se han identificado muchos fenómenos y uno que es claro para todos nosotros es el consumo de alcohol. Frente a eso es importante que nosotros reconceptualicemos un poquito los modelos que estamos mostrando a esas nuevas generaciones. Porque si yo le digo a mi hijo, no tome, pero todos los fines de semana me veo borracho, me veo borracha, en las cantinas no estoy haciendo nada. Entonces la mejor manera de que nuestros hijos no se involucren en situaciones problemáticas es el ejemplo. Y frente a eso es importante que en las ferias hay unos espacios culturales muy interesantes que no tienen que ver con consumo de alcohol en que se pueden empezar a unir las familias. Entonces hay espectáculos de baile, de canto, de teatro, de una serie de cosas que pueden empezar a orientar a estos muchachos y que no se asocien con consumo de alcohol. Entonces que procuren que es un espacio de acompañamiento familiar, no sea únicamente en torno al alcohol, que el alcohol no sea lo que prime y lo que reine frente a las situaciones de socialización o de esparcimiento, sino que sea en torno a situaciones que los construyan. El alcohol definitivamente no lo hace. Doctora Diana, muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Bueno, con mucho gusto. Y a todos ustedes, amables televidentes, la próxima semana más temas de interés.